Ya no cantas como Solías, dime si eres feliz Canta como solías Y dime si estás gris Y te hieren tantas veces Caminas vendadas Sobre una mentira Y te hieren tantas veces Caminas vendadas Sobre una mentira Sobre una mentira Sobre una mentira Despierta Despierta Y te hieren tantas veces Caminas vendadas Sobre una mentira Y te hieren tantas veces Descambinas vendadas Sobre una mentira Sobre una mentira Sobre una mentira